Vamos con los 11 titulares de River Plate. Con el número 1 Goicochea, el 2 Gamboa, el 3 Lavallén, el 4 Díaz, el 5 Astrada, el 6 Corti, el 7 Orotega, el 8 Torezani, el 9 Abolbornoz, el 10 Berti, el 11 Crespo. Por su parte, la Asociación Atlética Argentinos Juniors, dirigida por el señor Osvaldo Sosa, juega con estos 11 jugadores. Con el número 1 Mondragón, con el 2 Gómez, 3 Duarte, 4 Germano, 5 Faciuto, 6 Traverso, 7 más, 8 Acuña, 9 Cedrés, 10 Ortega Sánchez, 11 Dolber. Señoras y señores, allí está Corti, el nerviosismo de Hernán Díaz, más atrás Orteguita, allí está Goico. ¡Vamos! Un recibimiento espectacular para River. River, está por aparecer Argentinos Juniors, allí está Orteguita, se viene Traverso, se viene el equipo de Sosa. Señoras y señores, Albornoz Crespo ya está jugando River y la posibilidad de lograr un nuevo título. Pablo, allí intentaba Berti, la devolución había sido del jugador Crespo, se viene el zurdo Lavallén, luchaba Crespo, encimaba Germano, lateral que favorece a River sobre el sector izquierdo. En el ingreso, Pablo Lavallén, allí la pelota la tiene el stopper y Capitán Corti, otra vez Lavallén. Intentaba Berti. Ese es Ortega Sánchez y este es Corti, una vez más. La pelota la tiene Crespo, Orteguita viene acompañando, Gómez había cruzado, la hizo muy bien Hernán Crespo. Este es Crespo, viene Orteguita. Allí está Orteguita, el cambio es para Hernán Díaz. Aquí Hernán, qué bien que la hizo frente a Toresani, este vale. ¡Toresani! Señoras y señores, acaba de salvarse en 50 segundos argentinos. Aquí tenemos la apertura y el taco de Díaz. Viene Toresani, allí va, le pega y por poco se salvó. River quiere ser campeón en el primer tiempo. Viene buscando Corti, allí el cabezazo Lavallén. Mondragón, Mondragón, cubría por las dudas a Acuña. Y Mondragón que vuela asegurando la pelota. Para entrarle a esa pelota, Fernando André Gamboa. Hernán Díaz ha abierto a la derecha, sobre la izquierda está Lavallén. Aquí Pablito, la viene pidiendo Berti. Berti, el que lo está tapando es Leonardo Mas. Se viene el zurdo Berti, Crespo, Crespo. Ortega para el gol, Ortega para el gol. El arquero que se le va, Toresani para el gol, Toresani gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River campeón! A los 7, el huevo Julio César, Toresani. River campeón 1, argentinos 0. Falta mucho, pensará Pasarela y Gallego. Pero River con este gol está ganando 1 a 0. Y Crespo que llegaba hasta el fondo y la pelota que viene en forma de centro. Mondragón que la saca. Toresani que va a tomar el rebote y con zurda le pega fuerte. La pelota pasa entre las piernas del último defensor de Argentinos. Justo cuando resbalaba Faciuto. Y la pelota que llega al fondo dándole tranquilidad arriba. ¿Qué le vas a hacer Carlitos? ¡Aguante Daniel Alberto! ¡Ortega para Cedrez! ¡Gol! ¡Gol! Ahora el lateral es defensivo. Marca un minuto más, Aníbal Jai, el internacional que dirige este encuentro. Crespo quería el negro a Estrada, llegaba Ortega Sánchez. Aquí está Ortega Sánchez. Luchaba Toresani. Ortega, infracción de Albornoz. Tiro libre. Ya estaba apurando Gómez. Las últimas ocasiones de este primer tiempo para Argentinos. Aquí está Acuña. Dolberg. Más. Goicochea. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. Aquí en el Estadio Liberti. River con gol de Toresani a los 7 minutos del primer tiempo. Se está clasificando campeón porque le está ganando a Argentinos por 1 a 0. Pero todavía a esta historia le faltan 45 minutos más. Ya la pelota la tiene Ortega Sánchez. Aquí está Acuña. La estaba pidiendo por adentro Tolberg. Le entró mal Acuña. Por eso intentaba recuperar esa pelota el jugador Ortega. El que rechaza es Gamboa. El paraguayo Duarte con el colombiano Mondragón. Arquero de Argentinos Juniors. Arranca Acuña. Sigue Acuña. Lo ven a Duarte. Dolberg que luchaba con corte y llega a Ortega Sánchez. Señoras y señores. Hay tiro libre que favorece a Argentinos. Esto es peligrosísimo para River. Cedrez quiere pegarle. Ortega también. Qué difícil que es para River. Pide distancia entre la pelota y la barrera. Ortega al señor Jai. Ortega. En casi 12 minutos del segundo tiempo. Ortega que le pega por arriba del travesaño. Se le fue muy lejos como vemos. Duarte. Devolvía el jugador Berti. El que quiera ahora es Faciuto. Se viene Dolberg. Este es el flaco Dolberg. Dolberg. Luchaba Acuña. Viene Cedrez Dolberg por atrás. Goico. Lauria Calvo. Falta contra Goico Chega. Falta contra Goico Chega. Eso marcó el árbitro de parte de Enrique. Sí, sí, sí. Vamos a analizar la situación. Vamos a poder verla. Viene el envío. Chocó. Con el número 11. Puede haber. Puede haber habido falta. Acaba de salvarse River. En esta jugada de Cedrez. Que en un instante vamos a reiterar. Otra vez lo tuvo Argentinos el gol. River pone mucha gente atrás. Pero no defiende mejor por eso. Y Argentinos está creando situaciones que antes no había tenido la oportunidad de crear. Aquí. Ubica el cuerpo. Aguanta. Le pega con derecha la pelota. Rosa el palo. Acuña. Germano. Villalba no lo quiso tocar. Lavallén lo había desestabilizado. Y allí aparece Estrada. Tiro de esquina desde la derecha para Argentinos Juniors. Ortega Sánchez. Y se viene Mondragón al área. Se viene Mondragón a buscar el cabezazo al área de River. Allí despejaba Berti. Le queda Acuña. Insiste Ortega Sánchez. Este es Ortega Sánchez. Ortega Sánchez. Cedrez. Lauria Calvo. Culo de campeón tiene River. Allí va Ortega. La pasa. Tres jugadores de Argentina. No la alcanzó Cedrez. Se la levantaron al último. Gamboa. Intenta Lauria Calvo. Gamboa. Venía Walter Paz. Llegaba Cedrez. Este es Ortega. Palo. Había posición adelantada de Cedrez. Corresponde tiro indirecto. Se volvió loco Cedrez. Contra el árbitro. Mondragón. Ortega Sánchez. Se acerca Torezani. Allí está el jugador Cedrez. Penal. Penal. Que favorece a Argentino Juniors. De nada sirven las protestas de Hernán Díaz y de Corte. Penal para Argentino. La falta que existió de Gamboa. Y la posibilidad en 42 minutos, 30 segundos, para que iguale a Argentinos. Pero a River, aunque sea gol de Ortega Sánchez, le alcanza para ser campeón. Falta uno, dice Pasarela. Falta uno. Ahí le va a decir a Ortega Sánchez, mirá. Está desesperado Pasarela, aunque no se note. Ortega Sánchez, el partido está uno a uno. Pero River sigue siendo el campeón. Perdiendo River la diferencia abultada de gol. Lo favorece. Y obtendría el título del torneo apertura. Mira su reloj, el árbitro Jai. 30 segundos. 20 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido. Dará el pitazo final a Níbal Jai. River campeón. ¡Vamos! El torneo apertura 93-94 consagró al equipo que dirige Daniel Alberto Pasarela, el club atlético River Plate. Clasificado para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de la Copa Libertadores de la Copa Libertadores de la Copa Libertadores de América.